Hola panditas de Youtube y bienvenidos a un nuevecito vídeo ahora la parte 2 de la historia de Godzilla. Gojira, al llegar a los cines de Estados Unidos, fue renombrado Godzilla, King of the Monsters y se eliminaron escenas para cambiar la trama a la de un reportero que narraba lo sucedido y para evitar dar mala imagen con respecto al uso de las armas nucleares. Lo mismo se hizo en la película de Godzilla de 1985. Eso fue todo panditas se, Youtube si todavía tienen duda de Godzilla ahí estaré ok, adiós pronto tercera parte, adiós.